hola chavos que tal bienvenidos hoy quien deseo y entró bueno vamos a ver una cosa que en el último vídeo se me olvidó mencionar y qué bueno que creo que es muy interesante por lo que van a dar que son las vamos a ver dónde está aquí las los bots que tendremos todos los días pues cuando meta la actualización que ya casi 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 es segurísimo que es en marzo no sabemos si a principios a mediados o a finales pero en marzo tendremos la actualización de los héroes bueno pues también van a cambiar los bots eros los días que vamos a tener buster pues van a cambiar bastante además bastante es un cambio que a mí me gusta sinceramente lo que van a ser estos objetos que aquí el lunes harvesting el martes ores tal 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 esto va a cambiar cuando entre la actualización de de los héroes y a mí la verdad me ha gustado como no lo sé en el último vídeo porque no era consciente de que eso también lo había cambiado intentando antes de que cerrar en el pts grabarlo pues os voy a hacer un pequeño resumen de los cambios que va a haber son muy interesantes tengo que reconocer que han metido cosas nuevas de las que veníamos reclamando también hace bastante tiempo en plan poder conseguir algunos objetos que ahora mismo solamente hay una única forma de conseguirlo y además mejorarlos creo que está muy bien que es muy interesante así que nada voy a pasar a enseñaros y para eso me voy al pts nos vemos ahora bueno pues ya estamos en el pts aquí en mi club del pts y voy a enseñaros lo que son los bonus diarios que van a poner a partir de la actualización de de los héroes la verdad hay cosas muy muy interesantes cosas que se venían pidiendo hace mucho tiempo y qué bueno pues ahora han decidido que es el momento de de integrarlas y bueno aunque es tarde porque ahora se están pidiendo otras cosas pero cosas que se necesitan en este momento siempre está bien recibido por lo menos por mi parte esa es mi opinión que cuando hay cambios y mejoras que están bien hay que decirlo pues en este caso lo que son las mejoras o los cambios mejor dicho en cuanto a los bonus diarios de de entrada de cada día en trove pues creo que son bastante interesantes y además como yo digo son cosas que nos van a venir muy bien y son muy necesarias porque son objetos que cuestan conseguirlos y además algunos de ellos no había otras formas de conseguirlos también se aumenta el el tanto por ciento de caída bien aquí tenemos la nueva las nuevas pestañas donde vamos a poder ver lo que meten de nuevo en fin los packs y demás y luego a la derecha tenéis los monta en los daily bonus vale como avisa en remodelar un poco el welcome y aquí vamos a poder ver lo que meten cada semana en mondas daily bonus vamos a entrar leer more y aquí vemos cada ser cada día de la semana lo que vamos a tener el lunes pues tendremos que y fragment drops doble sado usar drops doble y titan al lunar soul doble ojo interesantísimo con patrón el triple el martes tenemos pues ya sabéis materiales radian sar y la pesca también ojo importante ese cambio el miércoles tenemos aquí el tema de las gemas doble gemas doble gemas doble gemas drop muy bueno como estamos ahora genu grada de dos cosas reduce el 10 por ciento o sea que van a reducir el costo un 10 por ciento y up to three los otros gemas escandros from dungeons pues parece que van a dar también el luz va a ser por tres si tienes el patrón por seis bien el jueves tenemos 50 por ciento más de aventurines doble de encontrar cajas de aventuras y doble de encontrar también talismanes muy interesante vale llegamos al viernes tenemos por dos de dragon coin en los challenger por dos de los lesser dragon caché en los challenger y por dos en fragmentos de dragón que puedas encontrar con el bonus pack será por tres interesantísimo el sábado llegamos al xp 50 por ciento más de aventura experience 50 por ciento más de club experience ojo y 50 por ciento más de la arena la experiencia en las arenas con el patrón bonus el cien por cien por cien me parece muy interesante vale y llegamos por fin al domingo cien por cien o sea un más cien de magic find doble chance to find flux artifice y incrementa también el el drop de las chavos tres con el magic find 200 más de magic find puede ser un domingo de lujo para poder farmear cien por cien la verdad que estas recompensas no recompensaban los bonus diarios han sufrido una mejora interesante en marzo veremos todos estos cambios y creo que eran necesarios ya porque bueno la comunidad ya hacía tiempo que lo había pedido de acuerdo así que bueno estos son los cambios que tendremos en trove y nada más espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente bye bye